Yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador, que hace posible mi canto, que hoy disfruta y goza tanto, llego de vida y amor. Yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador, que hace posible mi canto, que hoy disfruta y goza tanto, lleno de dicha y amor. Sonero, sonero y ya lo ves, no lo niego, que la perna de los mares, Corintén, desde aquí se alegrará, al mundo entero, demostrando que la salsa siente aquí. Sonero y ya lo ves, no lo niego, que la perna de los mares, Corintén, desde aquí se alegrará, al mundo entero, demostrando que la salsa siente aquí. Dame esa mano a mi hermano, y canta conmigo este son de alegría, son que llena de alegría, a todo el pueblo latino. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. Sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sensimiento. No me lo soy y no te miento Cuando te canto mi sentimiento No me lo soy y no te miento Cuando te canto mi sentimiento Esta es donde yo les canto esas cosas Y yo no les miento Con la compañía va mi rito Sí, sí, típico para bailar No me lo soy y no te miento Cuando te canto mi sentimiento Oye, cuando tengo un rato libre En tono un alegre canto Y un mensaje voy llevando De muchísimo calibre Sonero soy y no te miento Cuando te canto mi sentimiento Con homenaje a los moneros